Clásicos... y como no olvidarse de estos clásicos... Se acerca... el FIFA 14... Yo era el rey de... para mí... Fue más clásico... Que nadie de FIFA... Yo creo que el triple de todos... No creo que el triple de todos... Pero no en que lo descubrí... Realmente no sabía cuando iba... Iba a evolucionar... Nooo... Estaba viendo un pequeño... Se ponía haciendo un español... Un segundo... El segundo... El segundo... El segundo... Lo tengo que poner en Inglaterra... No lo pasé... No lo he tratado... Penal ninguno... La situación... Está desactivado... Es interesante... Hola... Soy Ron Bart... Les presento FIFA International Soccer... The East... The East Bart... Y el Payone... El encuentro... Éxito de Taqui Entre Argentina... La Argentina cuenta con una de las mejores defensas de los deportes. Los delanteros son medio competistas y el rapo del cerebrático y muy percurso. A la segunda vez se está gustando hacia el vuelo con menos pasos altos en unos 70 grados que hace unos años. La General Argentina supera por un grupo curva de Inglaterra. ¡Gracias! El Carro seca, el Carro seca, el Carro seca, el Team Marín, el otro que me den más que me den más de un interés fue. Carap. ¿Qué se dio? ¡Carra, vamos! Bien. Pues yo voy a elegir sake, porquería, porquería, si me gusta apariar para otro lado. Recordemos cómo se jugaba esto. Estoy pasando la pelota. ¿Dónde se le queda? ¡Gol! ¡Qué rápido! ¡Gol! Sí me recuerdo cómo se jugaba de ciudad y así no me jugaba de pelo. Son muestras de la tecnología. No sé, pasé, pasé. No sé, ¿no? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Yo la saqué con el arquero, señores. Este juego es muy clásico, verdadero. Lo importante. ¿Me pides? Me trae otra vez el arquero. Acá en este juego los arqueros que vengan. Yo creo que los mismos, los que juegan, el 7-0. No pegas la luz. Bueno. Muy bien. Vamos a sacar... Bueno, tampoco saco fuerte, pero bueno. No lo sé, por favor. No lo sé. No hay. No hay ningún... Juego brujo, se quedan al piso, 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 no va, tiene un empate, no va, Sápalo, se quedan muy para arriba, recuperan los ingleses, ... aquí justo el botón incorrecto, ya me sé y me la juegue, yo la he de ese orden... Centro, paso y disparo, sí me dejaban y ya volví. le pegó a la arquera, la tiene una vez más, voy a la arquera por arriba, una puede recuperar, vamos a ver por el empaque, el espejo, el trabajo, relato yo visto porque en este juego no hay relatorse entonces se vuelve muy monótono en este video, y el ruido solo de la gente, y la tiene la arquera, el arquero juega por el costado ahora, y se lo lleva por el momento, si lo lleva se lo sigue llevando, ya no, pero le voy a subir a otro, le despejo como puedo, voy a pegarle al arco, el arquero, el revuelve, el jugador, el arquero, el arquero, el arquero, el número uno, no, se apuró a entregarle, se apuró a entregarle, se apuró a entregarle, , no, pero porque no, acá no se lo puedo criticar en pase, tiene el empate, tiene el empate, Siiii, el arquero Sonó como si hubiera pegado en el palo Pero parece que no Le pega desde ahí, el arquero otra vez Ahí, agarro el mío, a ver No es claro el despezo porque le tiene agarro los míos Que es a ellos, perdón, es Inglaterra, lo tiene Despezo otra vez, el seleccionado Ay, 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 a ver, lo tiene y golpe Se golpea un empate de Inglaterra Esos festejos clásicos de la vida 4-Way-Play Grit, en el primero, ¿no? A ver con César Miran Ah, no me puedo dar la palabra Encantador de perros, un chico Y ahora ellos tienen la posta para poner el segundo Pero se termina el primer tiempo Bueno, con esos dos goles 1-1 está el partido Un gol de Pasual no, y su gol es más que medio del segundo Así que Hora del segundo tiempo La saco yo y pateo para el arco que me gusta Ahora empezamos mal Lo definía, era así, me gusta ¿Qué pegó de ahí? El arquero El arquero y no se salva por poco No se salva por poco No se salva por poco No le puede quedar claramente que tiene Nooo Tiene medio remate el arquero El arquero Pa' la meta, no El arquero El arquero pa' quien? El segundo es ahí, no El arquero de vuelta Mira, que buena intención está, ¿eh? Tengo el remate, el arquero levanta Palomita, pero me voy por abajo y le agarra el arquero de la tierra Pero, pucha, a ver cómo son los jugadores, ¿eh? ¿Tiene un segundo? ¿Joderé tiene un segundo? ¡No, señor! Que llegue el miedo... ¡No, comates ya ahí! Tan cerca con el arquero, nada más Te agarro con que fuera un tiro de un paso Un segundo, ¿le pegas ahí? ¡El arquero otra vez! Se sigue salgando... ...Inglaterra de nuevo ¿Lo pegas de ahí? Pero prefiero la agarro otra vez Sigue salgando Inglaterra del segundo gol argentino Una semaciadadera épica, yo vi ... Dale que sigo, dale que sigo, dale que sigue Pégale, le pegó, le pegó, le pegó, le pegó... ¿de ahí? ¡El arquero! Es el arquero, señores Increíble Nadie ... no hay nadie Le pegó desde ahí, el arquero Menos mal, porque con 40 tiros mío y uno de ellos llega al gol, me quiero morir. ¡Me muero! ¡Ay, tío! ¡Epa! Perdió el trabajo. A ver, ayer tiene el segundo o no. Confío en ti, confío en ti, también en ti. ¡También en ti! Le pegó el 2 desde ahí. ¡Le la quiero otra vez! Se está cansando de patear tiros en el tío. ¡Le pega el 5 desde ahí! ¡Le la quiero! ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arrepentido! ¡Gol! ¡Argentino! ¡De verdad tengo como moro bien en la época! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo José pasando otra vez. ¡Arrepentidamente! En la tapa, un gol. ¡Y despejo! ¡Pero quiere la posta de vuelta! ¡No puedo tener la oportunidad de un buen despeje! ¡Le pego de Chile en el Ayano! ¡Golazo! ¡Tiene la esquina para un bajar nada! ¡Le pego de 2008 y ahí el aljero esta vez! ¡Parte un chico de mala gana! ¡Pero no! ¡Se me refiere el cuerpo! ¡No más! ¡No tiene un número 2! ¡No le pudo ni pegar así que sonido! ¡Número 2 desde ahí! ¡El arquero otra vez! ¡Y la tapa está salgando de 47 goles! ¡No combina! ¡El 5 desde ahí! ¡El arquero rebota el palo lo sabe! ¡Es tiempo! ¡Un defensor! ¡No le pegó el palo! ¡Tiene un número 2! ¡Sí! ¡No le puede pegar! ¡En vosotros tampoco la puede agarrar! ¡No se tira bien en la tierra! ¡Pero es para otra vez argentina! ¡No puede! ¡El 6 tiene argentina! ¡El número 6! ¡Tampoco mueve! ¡Todo bien los muebles! ¡No recuerdo! ¡Aparece una indicación en el número original! ¡¿Quieren pegarlo! ¡No le deja! ¡¿Le van a dejar el tiro?! ¡No! ¡¿Le van a dar o se le tiraron en el piso?! ¡El número 2 que existe! ¡No! ¡El 7! ¡Eso que insiste! ¡Negro! ¡Epa! ¡Número 5! ¡Número 5! ¡Número 5! ¡Desde ahí! ¡El arquero! ¡Por favor! ¡Qué partidazo! ¡Épico! ¡Ahora es victoria épica por lo que parece! ¡En los 5 estoy maltratando! ¡Número 18! ¡Desde ahí! ¡El arquero de vuelta no se hace! ¡Tira encima también! ¡Aguén! ¡Número 8! ¡Desde ahí! ¡Era! ¡Era otra vez! ¡47 tíos de largo! ¡Es argentino! ¡No puede pegarle esta vez directamente! ¡Tiene el número 12! ¡No puede rebote para meter el arquero! ¡Pudo controlar una! ¡El arquero! ¡Porque todas las tiraban con el sur! ¡Aquí viene la tierra! ¡El cambio de lado! ¡El número 6 que despejar! ¡Número 12! ¡Número 12! ¡Desde ahí! ¡No puede! ¡Se la desvían justo! ¡Y ahora se viene el número 3! ¡Epa! ¡Número 3 se la tiran! ¡Número 11! ¡No puede! ¡Número 11! ¡Número 5! ¡Número 3! ¡Número 5! ¡Es un quilombo! ¡Va a probar! ¡El 2! ¡No puede! ¡Despejar 6! ¡Se le pega! ¡Pero un empate! ¡Pero no vuelve! ¡Despejar 6! ¡Y termina el partido! ¡Ganó la Argentina! ¡Feliz! ¡El flote como la San Pedagaro! ¡Esto fue! ¡Un pliquín! ¡Si tengo! ¡Un pliquín! ¡Es de FIFA 14! ¡Esto fue el 20 de junio! ¡Feliz! ¡El gimnasio! ¡No se sacó! ¡Soccas! ¡No ya no en la gara! ¡No se sacó! ¡No se sacó! ¡No se sacó! Gracias por ver el video.